¡Buenos días chicos! ¡Buenos días profesora! ¡Buenos días! ¡Hola profesora! ¿Qué tal profesora? ¡Buenos días niños! ¡Buenos días! ¡Profesora, buenos días! Hoy continuamos con las clases de matemáticas, sacamos nuestra tabla, la prendemos y ingresamos a la aplicación. ¡Profesora, ya estamos listos! ¡Empecemos! 9 más 5, ¿a cuánto es? 9 más 5, 14. Está bien, marcamos, entonces ahora finalizamos. Vamos a revisar cuánto has sacado. Mira Eric, esa es tu nota. ¡Felicitaciones hijos! ¡Gracias! ¡Muy bien! Cuando la tecnología atiende la necesidad, tiene la capacidad de empoderar a las personas para que puedan crear y generar respuestas que les ayuden en su aprendizaje individual y grupal. Donde los tutores capacitados tienen la oportunidad de ser facilitadores del aprendizaje y despierten la curiosidad de los participantes. Vamos a marcar las respuestas correctas según la comprensión lectora. Listo, verdadero y falso. Tener una buena alimentación ayuda a evitar enfermedades. Verdadero. Tomar azúcar en pequeña cantidad. Estropea la dentadura. Falta. Muy bien, Cristela. Esa es tu nota. Excelente, hija. Felicitaciones. Desde que uso las fichas de matemática y comprensión lectora que están en mi tablet, es muy fácil de hacer mis tareas. Además, puedo interactuar con otras aplicaciones para resolver mis tareas. Mi rendimiento escolar ha mejorado mucho porque gracias a la tecnología, ahora hacer tareas es más divertido y fácil. Ahora hacer fracciones es papayita. Cuando se utiliza con fines educativos, la tecnología transforma la experiencia de aprender una lección y lo invita a participar en actividades educativas utilizando una variedad de herramientas. A ver, vamos a aprender el audio, vamos a saludarnos todos. Buenas tardes, alumnos. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes. El día de hoy vamos a seguir con la clase de triángulos, de conteo de triángulos, ¿ok? A ver, ¿qué es lo que entiendes como conteo de triángulos? Consiste en hallar el número máximo de triángulos en cada una de las figuras. Gracias por tu participación, Alexandra. Utilizar estas herramientas me ponen a un nivel más pro y estoy a la vanguardia de la tecnología. Siguimos, 7 por 3, 6 por 5, muy bien, simplificando, muy bien, excelente. Muy bien, vamos hasta el último y finalizamos la respuesta. Esta es tu nota, Yaris, excelente. Gracias, hermana. Te felicito. Estamos en una nueva era digital donde nos ofrecen muchas herramientas. Esto me motiva a emprender un negocio y seguir la carrera del mundo digital. Hola, vecina, ¿qué tal? ¿Cómo están? La vecina quería comentarle que algo está pasando en el proyecto. Ayer la profesora del colegio me llamó para felicitarme que mi hijo ha mejorado en su curso de matemática. Vecina, sí, lo que pasa es desde que les dieron sus tablets en el proyecto, nuestros chicos están haciendo reforzamiento de comprensión lectora y lógico-matemático. Qué bueno, vecina, con razón mi hijo me mostraba su tablet y me enseñaba lo fácil que es ahora resolver sus ejercicios de matemática. Y bueno, de paso aprendo algo de tecnología gracias a mi muchachito. El uso de la tecnología como medio para fortalecer el desarrollo intelectual de los participantes puede ser exitoso cuando todos nos unimos en esta tarea de educar a los niños, niñas y adolescentes participantes.